En este ejercicio vamos a tratar un problema de reparto proporcional directo. Tres empleados, dice el enunciado, con dos, cinco y siete años de antigüedad en una empresa, quieren repartirse un incentivo de mil euros. ¿Qué cantidad de dinero corresponde a cada empleado? Bueno, aquí las magnitudes que tenemos en cuenta son la antigüedad, en años, y la parte del incentivo que le corresponde a cada empleado. Magnitudes que entran en juego. A ver, pues la edad, antigüedad. Antigüedad. Y parte del incentivo. Parte del incentivo. Claro, a más antigüedad, pues corresponde más incentivo. De ahí la proporción directa. Vamos a llamar x, y, y, z a la parte del incentivo que le corresponde a cada uno. x, y, y, z a la parte del incentivo que le corresponde a cada uno. Bueno, la antigüedad, pues son dos, cinco y siete años, respectivamente. Entonces, el dos se corresponde a la x, el cinco se corresponde con la parte de incentivo y, y los siete años de antigüedad del tercer empleado con su parte correspondiente, z. Bueno, entonces, podemos plantear lo siguiente. La razón es, x partido por dos, y partido por cinco, y z partido por siete, tienen que formar proporción. Así que esto tiene que ser igual a una constante, que es la constante de proporcionalidad. Que vamos a denominar, c. También se llama razón de proporcionalidad. Así que lo primero, si podemos determinar c, entonces ya tenemos planteado el problema, porque x partido por dos es igual a c. De ahí podremos despejar x, y partido por cinco será igual a c, y z partido por siete será igual a c. Podremos despejar cada uno de los tres incógnitas, porque son las tres incógnitas, de estas tres ecuaciones, que obtenemos de la triple igualdad a la constante. Bueno, el caso es que ahora vamos a determinar la constante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por una propiedad de las razones equivalentes, razones aritméticas equivalentes. Podemos decir que x partido por dos es igual a y partido por cinco. Bueno, esto ya lo hemos establecido. Lo interesante es que si x partido por dos es igual a y partido por cinco y es igual a y, a z partido por siete, también será igual a la razón formada por la suma de los numeradores, como numerador, y como denominador la suma de los denominadores. x más y más z, evidentemente tiene que ser igual al incentivo que se quieren repartir, y dos más cinco más siete, pues esto es igual a catorce. Cinco más dos son siete, más siete, catorce. Así que la constante que necesitamos conocer es mil partido por catorce. Simplificando, quinientos partido por siete. Vamos a operar con fracciones para que no perdamos precisión en los cálculos. Ponemos esta cantidad en la memoria de la calculadora, porque luego al usar la máquina la vamos a ir utilizando. Así que nos venimos aquí, a la izquierda, y ya podemos ir despejando las incógnitas. El dos que está dividiendo pasa al segundo miembro multiplicando, y como ya tenemos esto en memoria, memoria de la calculadora, es la constante, la ponemos en la memoria aquí al calcularla, pues entonces la sacamos y multiplicamos por dos. Así que nos queda que x es igual a dos por, lo estoy haciendo con la calculadora, y nos queda ciento cuarenta y dos aproximadamente, porque voy a redondear hasta el segundo dígito decimal, ya que debemos expresarlo en céntimos de euro, hasta los céntimos de euro. Y esto nos queda igual a ciento cuarenta y dos euros, y ocho, cinco, siete, uno, cuatro, pues redondeamos a ocho, seis. Ya que el dígito que sigue al cinco es un siete, entonces el cinco que aparece lo convertimos en seis, aumentamos una unidad. Estos son euros, claro, es decir, son ciento cuarenta y dos euros y ochenta y seis céntimos de euro. Vamos a ver cuánto nos da y, esto será igual a cinco c, y por lo tanto y, haciendo el cálculo, son cinco por lo que tenemos en la memoria, son trescientos cincuenta y siete euros con catorce céntimos, aproximando al dígito de las centésimas. Y la zeta, pues serán siete c, siete por c, haciendo lo propio, pues son siete por lo que tenemos en la memoria, que es la constante, nos da quinientos, quinientos, quinientos euros. No aproximadamente igual, sino exactamente igual, que aquí no hace falta aproximar porque el resultado es exacto. Vamos a ver, comprobación, si la suma de estas partes es igual a mil euros. Ya se ve que sí, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Ciento cuarenta y dos más, con ochenta y seis, más trescientos cincuenta y siete con catorce, son precisamente quinientos, más los quinientos que tenemos para el tercer trabajador empleado de la empresa, pues son quinientos más quinientos, mil. Mil es igual a lo que tenemos en el segundo miembro, por lo tanto queda comprobado. Además, al trabajador o empleado que tiene menor antigüedad, dos de los tres, le corresponde de los tres incentivos, de las tres partes del incentivo, la menor cantidad. Al que tiene antigüedad media le corresponde, pues, una parte del incentivo medio. Y al que tiene mayor antigüedad de los tres, le corresponde el mayor incentivo. Bueno, pues aquí terminamos. Y hasta otra.